Bueno, amigos míos, acabo de volver, no pregunten dónde estoy, realmente me siento muy perdido, así que amigos, quiero decirles de que todos denle like a este video, recuerden siempre darle like, suscríbanse si son nuevos, recuerden comentar, todos comenten minero, todos hoy día comenten minero, los que comenten minero les voy a dar ahí un corazoncito súper hermoso, que por cierto, estoy... Minero, 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 porque soy un minero, estoy bien cansado, todo este trabajo... ¡Gravity! ¿Pero qué haces aquí, compañero? Amigo, Taquito, ¿qué haces aquí? No, ¿tú qué haces aquí, compa? Me vienes a robar todo mi diamantito y mi esmeralda, ¿verdad? ¿Qué dijiste? ¿Tú qué? ¿Tú qué? ¡Mi diamantito y mi esmeralda! Pero me das miedo, bro, ¿qué haces aquí? Lo que no entiendo. ¡Hostia! Eh, a mí me encanta el diamantito, ¿eh? ¡Mira, gravity! ¡Gravity! ¿Qué, amigo? ¿Me ves? Sí, te veo, te veo, te veo. Ahora no me ves. Amigos, por estos motivos, a veces pienso mucho en irme de Crisilove. ¡Joder, qué chiste más malo, güey! Amigo, Taquito, ¿cómo estás, señor Taco? Precioso, Taco, hamburguesa, no sé qué eres, amigo XXXE. ¡Ay, me sonrojas, guapo! Amigo, quiero que me digas, quiero que me digas qué hacemos aquí en este bosque tan raro. Eh, la neta, pues no sé qué tú haces aquí, pero yo estoy minando, pero mira, ven, ven, ven. Te tengo un secreto, secretoso, secretosamente secreto. ¡Un secreto! ¡Amigo! Eh, una, y mira, mira, he minado mucho y vean todo lo que me he encontrado, mira. Diamantito, diamantito. ¡Hostia, diamantito! ¡Diamantito! ¡Pues mira! ¡Diamantito! Haciendo la música, haciendo la música, pero bueno, joder, qué mal chiste, qué mal cover. Bueno, amigos, quiero que... Mira, te voy a enseñar, te voy a enseñar el lugar donde encontré mucho diamantito. Pero mira, debes de comer un poco de rábano y de verdura dura. ¿No ves que soy un hombre fuerte con un casco y pechera? No tengo pechera, pero soy un hombre fuerte. Pues mira, soy un hombre más fuerte porque tengo tres pies, ¿eh? ¡Qué mal chiste! Ya, ya, amigo, pero... ¿Cómo que tres pies, Taquito? ¿Qué casi, qué caso de casi no family friend ni fuerza, amigo? ¿Qué vergüenza das? Es un chiste, ¿eh, compa? Oye, amigo... Pero mira, debes de sobrevivir a este lugar porque hay muchos diamantitos. Amigo, hay muchos diamantes, ¿me lo juras? ¿Muchos diamantes? Sí, te lo juro, cáigale, cáigale, amigo. ¿Amigo? No pienso opinar al respecto, amigo. Acabo de perder todas mis hermosas cosas, mi diamantito, mi oro y a tu hermana. Mira, pues. Yo te dije que era un lugar muy duro, ¿eh? Pero tú dices que estaba más duro. Amigo, ¿y eso? ¡Wey! Creo que eres un taquito muy troll, ¿eh? Yo pensé que eras un jugador normal, un integrante super normal, pero al parecer creo que eres muy troll, amigo, ¿eh? ¡Ostras, no seré! Espero, espero que me tengas un regalo de todo este bullying, güey. Espero que haya un regalo atrás de esto, güey. ¡Oh, amigo, pues! Sí, 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 tengo un regarrote. Ah, este, regalote. ¡Hostia! ¿Regalote porque es grande? ¡Sí, amigo! ¿Es tan grande como, como, como mis conocimientos? ¡Ostras, no, 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 no! ¡No, amigo! ¡Oh, amigo! Mira, por fin salimos ahí de pu... ¿Escucha los pájaros? ¡Escucho los pajaritos! Como el que tengo aquí abajo. No, no, lo tenía. ¿Dónde está? Se perdió. ¡Ah, no, no, olvídalo! Pues yo no escucho nada. Creo que estás loco, ¿eh, compa? ¡Pero mira! Tengo un regalote. ¿Un regalote? Sí, un regalote por todo lo que te he hecho. Las troleadas, el bullying, lo feo que está, este, guapo. Y todo esto, compa. ¿Un regalo en la cual harás que me sienta mejor y pierda todo lo malo que me hiciste? Está, sí, lo cierto, amigo. Pero te preguntarás qué es. Me pregunto, ¿qué es, Taquito? ¿Qué es? No sé qué es. Es, eh, ¿sí ves aquel árbol? Aquel árbol, lo veo. Pues yo creo que te voy a dar a tu hermana. A este... Güey, ¿por qué te metes con mi hermana, güey? Este, perdón. Family Friendly, ¿no? Güey, ¿por qué te metes con mi hermana? Hermana, si estás viendo este video, quiero decirte que Taquito te ofende, güey. ¡Te ofende! ¡No es cierto, yo te quiero, al bebé! Amigo, te aviso que yo soy un hermano muy celoso. Ahora sí, podemos continuar. Listo, dale. Hostia, por eso te la ven, digo. ¿Algún regalo que me quieras dar? ¿Cuál es el regalo, amigo? Estoy con un hype tremendo. Me quiero cortar. Sí, amigo, amigo, amigo. Córtate las venas con galletas de animalito, ¿eh, compa? Pero mira, tu regalote es... ¿Ves esa casa? ¡No! ¿Ves esa casa? ¡La veo! ¡La ves! ¡La veo! Sí es súper grande. Pues, 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 esa no es tu regalo. Tu regalo es la oveja, compa. Güey, ¿por qué juegas con mis sentimientos, güey? ¿Por qué? Bueno, igual, yo acepto todo el regalo, no te preocupes. Pero igual me dolió, güey. La vas a echarme en barbacoa, ¿eh? Pero no, no, no. Yo soy como tu gran amigo. Casi tu amante a la cola. Este, ven, ven. Ok. ¿Y qué más? Ve esta asombrosa casa, compa, ¿eh? Hostia, pero ya, ya, ya. Fuera de lo más sincero, ¿todo esto es para mí? Sí, sí. Por tu... Y cómo, cómo la... La pregunta es que es cómo la compraste. Al más millonario de Crazy Love, es lo que no entiendo. Eh, porque yo soy un hombre de negocios y porque pagué con mi... O sea, que tú también eres un hombre con dinero. Eh, exactamente. ¿Podríamos ser tú y yo el mejor dual de dineros? Sí, el dinero se gasta en dinero. Diamantes se gastan en diamantes. Y así. Sí, somos los más millonarios del mundo, ¿eh, compa? Yo te aviso que soy el hombre con más dinero en Crazy Love. Así que yo fuera tú, iría preparando esa money. Y... Ah, sí, sí. Yo creo que vamos a postear... Oye, enséñame, enséñame la casa. No conozco la casa, por favor. Mira, 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 compa. Un tour. Esta es la sala de videopelículas, ¿eh? Bien recolidatural. La sala de... ¿Y aquí puedo ver videos prohibidos? X videos, sí, sí. No, me refería a eso, no, a Peppa Pig. Tonto. ¿Por qué es así, güey? Yo soy una persona super family friend, güey. Yo no veo esas cosas, güey. Yo solamente veo Peppa Pig. Así como dice... Peppa Pig está bailando tubo, mira. Papá cerdito. Papá cerdito. Sí, sí, yo también lo veo, compa. Mira, mira, Peppa Pig está bailando tubo ahí. No sé por qué. Mira, amigo, amigo, amigo. La sala me voy a chingar. ¿Y esto qué es, güey? ¿Esto qué es, güey? ¿Esto qué es, güey? Creo que eres muy pesado con los troleos, amigo. Acabo de perder nuevamente mi hermoso casco y a tu hermana, güey. Gracias, güey. Joder. Güey, te estoy perdonando solamente porque... Güey, te estoy perdonando solamente porque... Te estoy perdonando esta casa y no te juro que te mando al chorizo izquierdo, güey. Ya, te regalo para tu armadurita otra vez. Pensé que habías dicho por mi hermana. Si decías, te juro que te aniquilaba aquí, chaval. Bueno, Taquito, la verdad es que ven aquí. Taquito, te voy a decir... Amigo, ven, ven, ven. Amigo, esta es la sala gamer. Ven, ven, ven. Ok. ¡Hala! La sala gamer. La sala de youtubers en la cual vamos a poder grabar un video aquí. Ah, no, güey. Pero si no es gamer, güey. Pinche chafa. Ni tiene CPU, güey, mira. ¡Ya, pues! No mames, güey. ¡Wey! ¡Ese no estaba en el plan, güey! ¡Wey, Taquito, ya, güey! Taquito, güey, ya, no seas malo, güey. Ya, ven, sígueme, Taquito. Ya, ya. Lo tolero porque me regalaste, güey. Ya, Taquito. Ya, te regalé tu casa, ya, ya, ya. Déjame decir unas palabras, güey. Taquito. La verdad... ¿Qué papá? Es que te quiero decir algo muy hermoso, Taquito. La verdad es que... No lo puedo creer que... No, cállate. No me puedo creer que me hayas regalado esta casa. No lo puedo creer. No puedo creer que has llegado a hacer todo esto por mí. Te juro que nadie me ha dado algo tan grande como esto. No lo de abajo, sino que la casa. Y... Amigo, amigo. Pues, sinceramente, yo te digo que te quiero, amigo. Eres el mejor. Pero no fue por ti. Fue por tu... Güey. Güey, y uno que... Uno que se pone sentimental, güey. ¡Conchetumar! Bueno, amigos. Son las 1 de la mañana, amigos. Un saludo para la gente que se activa en mi Twitter. Un saludo para... Para, 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 para Gavito. Para señor Meco. Hashtag yogur. Gracias por usar mi hashtag señor Meco. Te quiero, amigo. Un saludo también para Jimena Calabacita. Que también tiene mi hashtag. Te quiero mucho, Jimena. Y también a las personas que le dieron retweet. Solamente retweet a este tweet. Voy a enviarle saludos a toditos. Sin excepción. Un saludo para ItsteadyBear. YouTube. Hashtag yogur. Gracias por el exponente. Hashtag Itsteady. Te quiero con todo mi corazón. Para T. Manuel Ender. Para Jonathan Álvarez. Para Atumbo Loco. Para Giselle. Para Lulubia. Para Pedro y para Nina. Ahora sí. Adiós.